Bien, jóvenes, buenos días. Como les había dicho ayer, bienvenidos al segundo trimestre. El día de hoy vamos a ver los temas siguientes. Bien, vamos a ver el tema de creación literaria y no literaria. Bien, jóvenes. Primeramente, vamos a poner la fecha de hoy en el libro de español. ¿Qué página estamos trabajando? Estamos trabajando la página narración literaria y no literaria, la página 104 y página 105. Vaya buscando, por favor, en su libro, ¿sí? Bien. Como yo les decía el día de ayer, la narración literaria y no literaria. Nosotros nos vamos a encontrar, nosotros nos vamos a encontrar con textos literarios y no literarios. ¿Cuáles son algunos ejemplos de los textos literarios? Algunos ejemplos de los textos literarios son los siguientes. Bien, en los literarios nos vamos a encontrar con los narrativos, con lo lírico y lo dramático. Bien, los textos literarios son los que tienen el significado connotativo o sentido figurado. ¿Dónde lo encontramos? En la leyenda, en los cuentos, en las fábulas, en la poesía, en los poemas, en las odas y en las obras de teatro. Bien, en los textos no literarios encontramos lo que nos informa. Bien, los textos no literarios son los que nos informa. Son los que normalmente conocemos con el sentido, son los que conocemos con el sentido de notativo. Bien, este significado de notativo lo encontramos en los diccionarios. Bien, los textos no literarios son los que nos informan. Bien, los textos no literarios son los siguientes. Tenemos informativo, instructivo y normativo. Informativos, noticias, bibliografía. Instructivo, recetas y manual de uso. Y en el normativo, reglas y reglamento. Bien, jóvenes. Vamos a pasar a la siguiente imagen. En la siguiente imagen podemos observar las narraciones literarias. Las principales narraciones literarias son las siguientes. Las novelas, los cuentos, los mitos, las leyendas y las fábulas. Bien. La narración literaria. Bien. En la narración literaria, ¿qué es? Es un tipo de narración en la que se cuentan los hechos o los acontecimientos ficticios. Bien. Las narraciones literarias se diferencian por tanto de otros narrativos en los siguientes aspectos. Los sucesos que se relatan son imaginarios. Bien. No presentan una finalidad práctica informativa como ocurre. Bien. Por ejemplo, esto ocurre en las noticias, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a libros jóvenes. Vamos, por favor, al libro. Recuerden que les dije páginas 104, 105. Nos vamos a ir al libro digital. Bien. Tenemos la narración literaria nuevamente. Los elementos de la narración. En toda narración encontramos, ¿qué cosa? Un narrador, unos personajes, un tiempo y un espacio. ¿Qué es narrar? Narrar es contar lo que les sucede a quién, a los personajes, en un espacio determinado. Por ejemplo, tenemos la montaña, la playa, una ciudad, un planeta imaginario, ¿verdad? Bien. Vamos a la siguiente imagen. En la siguiente imagen podemos ver los tipos de narraciones literarias. Tenemos la novela, tenemos el cuento, tenemos la fábula, tenemos el micro relato, tenemos la leyenda y tenemos el mito. En la novela podemos observar que es una narración extensa en prosa, en la que se cuenta en un argumento imaginario, transportando al lector a un mundo de ficción. Bien. El cuento es una narración literaria en prosa de extensión corta. La fábula es un cuento donde los protagonistas son los animales y se transmite normalmente siempre una moraleja. La moraleja quiere decir que da un mensaje. Bien. Bien. En un micro relato tenemos una narración literaria muy corta. Sus límites nos suelen sobrepasar 10 líneas, pero sí tienen que incorporar todos los elementos de la narración. En la leyenda, la leyenda cuenta con un hecho real o fabuloso adornado con elementos fantásticos en su origen que se transmite de forma oral. Bien. Tenemos el mito. El mito es un relato que se refiere a unos acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como los dioses, héroes o monstruos que buscan, que buscan qué cosa, dar una explicación a un hecho. Bien, jóvenes. Dentro de estos textos literarios nos vamos a encontrar con los subgéneros narrativos. ¿Cuáles son? Los textos literarios pertenecientes al género narrativo se agrupan en distintos subgéneros. ¿Cuáles son estos subgéneros? Las leyendas, los mitos, los cuentos, las fábulas, como les decía hace un momento, son los subgéneros. En las leyendas nos encontramos narraciones literarias relacionadas con qué cosa, con lugares, sucesos o personajes reales con los que aparecen los elementos fantásticos o maravillosos. Bien. Tenemos los mitos. Los mitos son narraciones de sucesos imaginarios protagonizados, ¿por qué? Por dioses y héroes. Y las narraciones breves en prosa de hechos imaginarios. Bien, jóvenes. Vamos ahora a pasar a lo que es el libro digital. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Vamos a poner pausa y vamos a pasar al libro digital. Páginas 104 y 105. Como yo les había dicho anteriormente, nosotros tenemos algunos ejemplos de las narraciones literarias y no literarias, como les explicaba. Lo literario y no literario. Bien. Cuando hablamos de literario, escuche bien, cuando hablamos de literario, estamos hablando del significado connotativo, es decir, del sentido figurado. Son relatos de hechos ficticios. Aquí podemos observar la imagen de quién? De Harry Potter. ¿Sí? ¿Por qué nos traen este tema a colación? Porque fue una película muy vista. ¿Sí? Entonces, dentro del género literario tenemos la novela, el cuento, la fábula, la épica y la epopeya. Y poema narrativo. ¿Pero qué pasa con lo no literario? Lo no literario es lo que tiene el significado denotativo. Y son los que se encargan de informar. ¿Y cuáles son estos tipos de géneros no literarios? Informativo, expositivo, funcional o instrumental. Por ejemplo, informativo, tenemos la noticia, la crónica, el reportaje y textos judiciales. Bien. En expositivo tenemos el artículo de divulgación científica. Tenemos informe, reseña e investigación. Tenemos también funcional o instrumental. ¿Cuáles son? La carta, el instructivo y el diccionario enciclopédico. Recuerden que estos tipos de textos son los que a nosotros, en este caso estamos hablando de la narración no literaria, son los que nos informan. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Tenemos aquí algunos ejemplos de narración. Tenemos la narración periodística, ¿verdad? Y también aquí tenemos una práctica. Bien. A diferencia de la narración no literaria, en la narración literaria es fundamental el ritmo de avance en las acciones. ¿Qué significa esto? Que tiene una apertura. La parte que ambienta las acciones tiene un conflicto. ¿Qué significa esto? El planteamiento de la situación que deben afrontar varios, uno o varios personajes. Y finalmente tenemos el cierre. La parte que concluye la historia, que explica de una manera en que se resuelve qué cosa, el conflicto. Aquí podemos observar la narración periodística. La narración periodística en los medios de comunicación encontramos textos narrativos todos los días, ¿verdad? Y lo vamos a encontrar especialmente en las noticias. Bien. Ahora vamos aquí a esta parte. Identifica las partes de la narración no literaria en un cuento, en una novela o en una película que conozca. ¿Usted qué va a hacer? Usted me va a identificar tres partes de una narración no literaria. Usted busque un cuento o una novela y lo escribe en su cuaderno de español y va a elaborar un esquema. ¿Sí? ¿Cómo lo va a hacer? Identificando las tres partes de la narración. Esto lo vamos a trabajar el día de mañana. A ver, ¿hay preguntas? ¿Sí? Bien. Tenemos preguntas con el taller que estamos haciendo. Ok. Usted debe escoger un cuento de su agrado. ¿Sí? Y escoger las tres partes de narración no literaria. ¿Estamos claros en esa parte? Recuerde que estamos trabajando la página 105. ¿Sí? ¿Tenemos preguntas? ¿No tenemos preguntas? Bien, jóvenes. Bien, jóvenes. Dios primero, nos vemos mañana. Por favor, todos me deben participar con las tres partes principales de la narración no literaria. Escoja un cuento. Puedes escoger un cuento, una obra de teatro o una película. ¿Sí? Bien. Dios primero, nos vemos mañana. ¡Chau! ¿Tamañana? ¡Chau, profesor! ¡Tamañana!